¿Qué onda Mirosa? Aquí empezamos tranquilito, bueno no tan tranquilo, ya está, bueno no es temprano pero no es tarde, la noche es una chica, la noche está muy joven, pero empezando por la entrada más o menos, pero se ve que todavía está, no está tranquilo, bueno, me van a decir para no entrar aquí, si detenaron un hui hui. ¿Por qué? No sé, tranquilo aquí, tranquilo pueda pasando la policía, no está tarde, bueno está tarde, sí, pero no llegué tarde. Ni siquiera hemos llegado a la parte principal y ya está toda madre wey, ya está hasta las chanclas wey. La policía estaba acercándome, tenía miedo. El famoso acto, donde empezamos ayer, toda la noche ayer empezó bien chingoso. Está fresco, en la casa de un chino de calor. ¿De dónde visitas? ¿De dónde visitas? A huevo, tapatío, tapé en la tajanía. A huevo. Los viajes son las chanclas que cortan el momento, se gastan las Pero estas partes vacías, una parte de mi muere, una parte de mi corazón es como, no, ya no hay tanta gente, la gente ya va, pero todavía hay banda, eso está bien. A ver quién encontramos. A ver qué van a encontrarme hoy. Sin esperanzas, sin ninguna esperanza, lo que pasa, pasa, lo que ve, ve, y no se ve, se fell. Ayer estaba aquí hasta la madrugada, no grabé el video, pero todo estaba vacío. No sé qué salió el sol, todo brillo, no hubo nadie, ya alientando. Me digo, pensé, no mames, me lo estoy cerrando, wey. Estoy cerrando. De nuevo les digo, si ven este video, significa que sobreviví. Sobreviví, estoy diciendo lo de ahora, pero no sé si voy a sobrevivir, ojalá que sí. Lagón pasaje igual, cabrón. Pero estamos empezando bien, porque todavía es un chico de gente y apenas estamos llegando. Vamos a dar una parada obligatoria en el famoso octo. Salir es tarde, pero aquí no hay tiempo, aquí sales a las 12, en la madrugada, y es una buena hora para ir. Vamos a empezar. Oh, wey, aquí no, aquí ya no se puede andar, wey. Aquí ya no puede andar, wey. Chingo. Ya está parado, wey, ya, ni siquiera hemos llegado y ya. No valió, no valió nadie. Chapa. ¿Qué me dijo? Tompa. Estaba siguiendo el way, pero un camino malo. Aquí, aquí perro. Todo eso solo para llegar al lado. Difícil, y pisarlo. Solo para dar esa vuelta va a ser bien cabrón. Desde aquí hasta el fondo, hasta el otro lado, va a estar regresando. Eso sí, hasta más chingón que ayer. Sí, pero no. No valió. Se escuchó. No valió. Sí, y perdón. No valió. Voy por otro lado hasta que tranquilice wey porque hay Dice que ahora hay lugar para interacción wey porque hay Un toquero de gente No se como es Está guapa, no hay pedo, está guapa No, no, no Yo le dije a ella que está guapa ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Yo no voy a premiar ¿No? ¿Piccinios ayer? ¿Qué, si? Gracias desde Puyhacán ¿Que, si? Togierro PArriente hay un tipo de videos le dije, le dije, olvídase si no, si no, vamos a México buscadrita si, claro que no o sea, hay pilas de videos hasta como 3 veces todo va a subir, solo se tarda un poquito vengase a pillar la feria que está bien chida, ah no, ya se acabó ¿qué dijiste? ya lo acabó, ya no acabó que? la feria, no mames, no, mira ya está acabando pero ahorita apenas empezamos ahorita o sea, acabó de decir gracias, no está dale like el video dale like el video arriba, Sitaloa Juliakán, no sales nos vemos nos vemos dos, dos, tres ¿dónde eres? de México león, de león, de león panza verde panza verde panza verde panza maya de nuevo perra madre, ¿cómo voy a? no voy por ningún lugar solo voy a estar haciendo vueltas ni siquiera sacando mi perla no está complicado aquí empezó el perreo hay que ver el perro de acá ¿de dóndeließ? los caras de acá Harris Río del caliente pobre cálido adoro Radío del exploration esượzo mejor te re jet de fondo a huevo a huevo Jason una bed 제 7 7 Casi llegando supuestamente al final, pero dice que es el final. ¿En dónde visitas? Yo soy de Canadá, pero por el norte mexicano. El chino ama México, el chino mexicano, búscalo, búscalo, no olvides. A ver, 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 a ver. Ya está acabando la merda. Está triste. Bueno, está acabando, pero esta noche todavía ya está. ¡Aquí está empezando! ¡Aquí está empezando! ¡Aquí está empezando! ¡Aquí está empezando! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, gracias! ¡Esos son los mañanitas! ¡Me encantaba David! ¡Hoy, es un cumpleaños! ¡Me encantaba, mamá! ¡Me encantaba! ¡Me encantaba, mamá! ¡Me encantaba! 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 ¡Me encant Más perreo y todavía un siglo de gente que vamos a pasar. La gente es mi motivación, la gente es mi energía, la gente es mi alcohol, la gente es mi bebida wey. No me siento la chelita porque estoy con la gente, perdón, perdón, la gente va por allá voy por aquí, te espero. Yo que he entrado en el espalda pero no me deja entrar, yo que he entrado con la banda pero no se puede, yo quiero hablar con ustedes pero no se puede, lo pongo así bajo, yo lo pongo tan alto para que no es fácil que la gente pegue mi celular, entonces está mejor. Aquí mira diferente, aquí lo siento en el piso wey, como está pegadito en el piso wey. Puede ser otra vueltita para ir al baño, un punto baño por acá y hacemos otro video. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! No 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 no. ¿Estamos calientes? ¡Se querido asustos para ella! Se querido asustos para ella! ¡Ah! ¡Beso! ¡Beso! ¡No! ¡En la boca! ¡En la boca! Eso no en el video. ¡Pero quítalo! ¡No! ¡Un guapo! Yo voy por la boca, pero ella se cambia. Oh, quiere grabarlo, quiere grabarlo. Yo no voy a grabar aquí, pero tú lo grabas. En Aguascalientes somos puyollas guapas. Y también castrosas, esas perras. ¡Dale un beso! ¡Otro! 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 Sin lengua, no un beso. Sin lengua, no un beso. No, con lengua, con lengua. Un beso bien, un beso bien. Yo a toda madre, pero si no quiere, no puede decir nada. ¡Otro! 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 Ya va a dormir bien. ¿Vamos a tomar tu video? Sí, lo voy a tomar bien, pero hay un sitio de video. Hay una fila de video, pero... ¿Dónde? 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 ¿Dónde está aquí? No. ¿Dónde está aquí? En México sí, más o menos, pero... Chino ama México. Chino ama México. En Facebook, en Facebook. En Youtube, Chino Mexicano. Chino ama México. ¿Qué fue? ¿Cómo es el médico? a chino a ver ¿qué hacemos? chino amante ahhh 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 que pedo de donde son capital o estado ahhh 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 hidrocarril a huevo viva Aguascalientes como te dice? viva Aguascalientes su 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 viva Aguascalientes viva Aguascalientes viva Aguascalientes su no entiendo el su pero no misma no entiendo mexico no r bueno solo voy a cruzar para chacar pero creo que no hay nada, baños, ya hay baños baños tengo dólares dónde está ya o no? qué onda? de dónde son? a huevo, qué significa eso? a huevo, viva México toca la guerra, a huevo nos vemos culo, culo, culo de dónde eres? de aquí no aguantamos a huevo viva gente, viva chita aquí ya no hay nada, perdón? aquí? aquí ya no hay nada aquí no hay nada si no hay nada vine, 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 vine vine, vine, vine life viva mira corona sí hay niña Mordida, a huevos. Mordida? Mordida! 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 Mordida sabrosa! Mordida sabrosa! Mordida! Mordida! Mordida Juan! ¿Qué? Oh, ¿es en inglés? Hablame en español mami. ¿Qué quieres, cabrón? ¿Qué quieres, cabrón? Chí, 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 chí. Mordida! Mordida! Areta, continuamos, areta, continuamos. ¿Qué?